Estamos viviendo una emergencia sanitaria que ha paralizado a las principales ciudades del mundo a causa del coronavirus y la ciudad de Quito no es la excepción. No es la primera vez que nuestra ciudad ha tenido que afrontar una situación de esta magnitud. En este video les vamos a contar cuáles han sido las principales epidemias que han azotado a Quito. Comenzamos. Las epidemias comenzaron su expansión en esta parte del mundo a partir de la llegada y movilización de tropas españolas que exploran este territorio en busca de riquezas. Enfermedades como la viruela, sarampión, tosferina, gripe, dipteria, peste, rabia, gonorrea, tuberculosis, lepra, fiebre amarilla, sífilis y entre otros hacen un daño devastador en los pueblos originarios que comienzan a morir en cantidades enormes. Era el año de 1525. Estábamos en plena ocupación inca y el emperador Huayna Capa agonizaba en Quito. Tenía una enfermedad desconocida que le producía fiebres altas y alucinaciones que poco a poco fueron apagando su vida hasta finalmente fallecer. Se dice que fue víctima de la viruela. Esto ocurrió 10 años antes de la llegada de los españoles a estas tierras equinoxiales. Las epidemias se extendieron a una gran velocidad devastando pueblos enteros debido a que nuestros ancestros indígenas no tenían defensas afectando principalmente a los jóvenes. Esto fue determinante para que los ibéricos españoles los sometan con facilidad. Ya en tiempos de la colonia eran comunes la viruela, el sarampión, la gripe, el tifus y la malaria. La falta de medicamentos y hospitales fueron una de las causas principales del decrecimiento poblacional indígena. Las pestes desde luego afectaron también a la población mestiza y blanca de origen español o criollo, según la clasificación social que se hacía por entonces. Recién en el año de 1565, 31 años después de la fundación de Quito, por pedido del cabildo, ante el rebrote de las epidemias, se inauguró el Hospital de la Santa Misericordia de Nuestro Señor Jesucristo de Real Patrocinio, hasta 1705, cuando empezó a ser más conocido como Hospital San Juan de Dios, donde se recibía tanto a españoles como a indígenas. El 10 de noviembre de 1611 dispuso el cabildo que se suplicara al obispo y cabildo eclesiástico, así como a los conventos religiosos para que se hicieran plegarias y procesiones por el tabardilio y sarampión que había atacado a la ciudad y que quitaba la vida a mucha gente. El cabildo de Quito pedía una cantidad de dinero y designaba una comisión para traer a la Virgen de Guadalupe de la estancia de Huápulo, en una procesión que buscaba el auxilio divino. En un acta del cabildo quiteño del 13 de septiembre de 1691 podemos evidenciar un fuerte embate de la viruela en Quito. Se da testimonio que era una epidemia devastadora, que causó el deceso de muchas personas dejando en desconsuelo a los vecinos de la ciudad y con dificultades para enterrar a los cuerpos de los fallecidos. Cuando era fuerte el brote de epidemias el mejor remedio era traer a Quito la imagen de la Virgen del Quinche, para lo cual se nombraba diputados que eran los encargados de llevarla hasta la catedral, se hacía la convocatoria al pueblo para que recibiera la sagrada imagen y finalmente se realizaba un novenario para que ponga fin a la peste. La viruela constituyó un permanente problema desde el comienzo hasta el fin de la época hispánica. Precisamente la epidemia de 1785 motivó al doctor Eugenio de Santa Cruz y Espejo a escribir su obra, Reflexiones sobre las viruelas, por lo que posteriormente sería encarcelado, al haber hecho públicas sus reflexiones acerca del entorno político, social y el rol de los médicos ante el problema epidemiológico del sarampión y la viruela, que no aplicaban normas de higiene básicas. Espejo consideraba el origen de estos males como naturales y no de origen divino como castigo, que era la respuesta de la iglesia. Criticó además de forma dura el poco aseo de la ciudad en las calles, iglesias, casas y monasterios de la época. Al comenzar el siglo XIX, durante la presidencia de la Real Audiencia del Varón de Carondelet, se realiza la primera vacunación masiva contra la viruela entre los habitantes de Quito. Esto fue parte de una campaña ordenada por el rey Carlos IV para combatir las epidemias mediante una expedición que recorrió el continente entero. En efecto, el 16 de julio de 1805 llega a la ciudad el doctor José Salvani y permanece hasta el 13 de septiembre. Visita la Tacunga, Ambato, Río Bamba, Cuenca y Loja. En todos los pueblos del trayecto, ejercita su noble misión y vacuna un total de 10.500 personas, en su mayoría niños. Esta medida contribuyó a mejorar la solubridad, se erradicó varias enfermedades y ayudó al crecimiento demográfico en las décadas siguientes. El 13 de diciembre de 1918, se detectó que la denominada gripe española había llegado a Guayaquil, en pasajeros de una pequeña embarcación proveniente del Perú. Este virus llegó a Quito el 16 de diciembre de 1918, por medio de una unidad de soldados perteneciente al batallón Marañón, que fueron transportados por ferrocarril, rompiendo irresponsablemente el cerco epidemiológico que se había instituido. Al día siguiente, por disposición de las autoridades de higiene, se cerraron las instituciones de educación, se clausuraron las actividades públicas y se informó a la población sobre la epidemia. Los médicos fueron organizados para que no solo atendieran a los infectados en los hospitales, sino también para que visiten los barrios y verifiquen a los ciudadanos si tenían los síntomas de la enfermedad directamente en sus casas. El 16 de enero de 1919, las autoridades sanitarias del país señalaron que la epidemia de la gripe española había sido controlada y procedieron a autorizar la reanudación de clases y de las actividades suspendidas. La Subdirección de Sanidad reportó que en Quito se habían presentado 15.070 casos de gripe y 185 defunciones por esta misma causa. Comparando estos datos con lo que había ocurrido por ejemplo en México o en Bogotá, en donde hubo miles de muertes, la epidemia gripal fue bien controlada en Quito y en el Ecuador. Todo ello fue posible debido a los criterios preventivos que impuso el médico Isidro Ayora, que obligó a permanecer a los ciudadanos en sus casas. En el 2020 somos testigos de un nuevo brote epidemiológico que afecta a nuestra ciudad y al mundo entero. Un virus que se ha expandido de forma acelerada causando miles de contagios y lastimosamente el deceso de varias personas. Debemos seguir las recomendaciones que las autoridades nos han determinado cumplir. Juntos vamos a salir de esta emergencia, como ya lo hemos hecho a través de la historia. Les mando un fuerte abrazo equinoxial a todas y todos, nos vemos pronto con un nuevo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!